¿Qué hubo un agarrón en el Senado? 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 Eso es imposible, imposible. La lista abierta es un engendro de Satanás. En eso tiene razón este gritón. ¿Quién es ese gritón? Qué horror. Qué horror. este congresista youtuber a ver, doctor Fernando él está de acuerdo con que no sea una lista sí, pero quién es es que lo oímos y vale la pena que la gente sepa quién grita tanto deme un segundo tengo aquí el nombre de este muchacho, muy joven por primera vez llega al congreso, permítanme por favor a ver si tiene aquí el audio de él caramba, es de la comisión primera lo tengo en la punta de la lengua, diría bueno, cuidado porque es ácido cuidado porque es ácido sulfúrico ¿se acuerda usted ese cuento? no, no, no el profesor que pregunta que es H2SO4 y el alumno le contesta ahí, lo tengo en la punta de la lengua y le dice, pues escúpalo porque es ácido sulfúrico entonces usted tiene en la punta de la lengua el nombre de este grito qué horror bueno, se lo quedo debiendo si lo tengo acá es J.P. Hernández sí, muchísimas gracias doctora Claudia que me lo recordó J.P. Hernández casi que no J.P. Hernández youtuber hombre que llega al congreso y él dice ojo, con lista cerrada gente como yo que no tiene maquinaria política no tiene reconocimiento pues nunca hubiera llegado al lugar a donde se encuentra en estos momentos que es pues nada más y nada menos senador de la república eso a nadie se le hubiera ocurrido doctor Fernando que hacer videos en una plataforma como YouTube significara luego terminar como senador de la república esa es la situación de J.P. quien se enfrentó al senador Roy Barreras bueno de manera pues qué gran agarrón entre ellos son petristas los dos ¿no? o no este J.P. Hernández no es petrista no 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 alcanza a ser petrista de hecho se opone a la reforma como la estoy planteando porque el petrista sí puede llegar a decirse es el presidente del senador Roy Barreras muy bien j.P. Hernández Gracias.